A esta audiencia donde se iban a dar las condenas, como siempre, vemos que la justicia, esta justicia, es la que protege a la policía, a los delincuentes estos en hechos gravísimos. Hoy se van dos de los jóvenes con balas en su cuerpo y están absorbiendo a los verdaderos represores. Entonces, lamentamos que en vez de avanzar en este país con una democracia, con una justicia que tiene que actuar como corresponde, con este fallo que nos avergüenza. Estuvimos aquí hoy acompañando a los compañeros de Correpi y a la querella que llevó adelante este juicio a la policía de Mauricio Macri. Una policía que nació viciada, que como se vio en este juicio los agentes provienen de la bonaerense, provienen de la federal y vuelven a hacer lo que siempre hicieron. reprimir. Aquí se comprobó que se disparó balas de plomo, que hay heridos de bala de plomo y así todo reinó la impunidad. También fue un gran impacto para mí ver que el abogado que defendió al cura von Berni, que actuó en las comisarías del general Camps, es el mismo abogado que hoy defiende a estos policías. Los jueces eligieron dar un mensaje profundo de impunidad y realmente muy peligroso. La impunidad hace que estos hechos se vuelvan a cometer. Una sentencia más que prueba el carácter de clase de la justicia argentina. Tres jueces que decidieron optar por la vía fácil del loquito suelto, la manzana podrida o el hecho aislado, condenaron a Pereira de la Rosa para poder absolver, no solamente a Costa y Ledesma, sino fundamentalmente para absolver a la metropolitana, a la policía de Macri y al propio gobierno, hoy nacional, entonces de la ciudad, que digitó el operativo del 12 de marzo en la Sala Alberdi. Recién el 13 de junio vamos a conocer los fundamentos, pero no necesitamos leerlo para saber por dónde fue la argumentación. Como en la causa de Mariano Ferreira, como en la causa del 19 y 20 de diciembre de 2001, eligieron el camino fácil y rápido del hecho aislado, para desconocer la responsabilidad estatal, para ocultar la sistematicidad de la represión policial y de esa manera poner a salvo al poder político y a los intereses que sirven. Por eso nosotros tenemos que seguir, nosotros vamos a continuar denunciando, no esperamos de esta justicia más que responda de esta manera. Por eso lo que hay que hacer es seguir en la lucha, no aflojarle, para que se entienda y todo el pueblo conozca que aquí adentro lo último que se hace es justicia, porque acá adentro están acostumbrados solamente a morder a los que van descalzos. Compañeros, un fuerte abrazo a los compañeros que siguieron la lucha, un fuerte abrazo a los dos compañeros que mantuvieron la querella y a todos los que participaron de esta instancia nuestra en esta lucha contra la represión como política del Estado. Fue tentativa de homicidio, fue tentativa de homicidio. ¿Cómo la viola así le va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar, ole, 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 ole. No les basta con que acá haya jóvenes con malas todavía dentro de su cuerpo para reconocer que fue un tentativo de matarnos directamente. Salieron, fueron a la calle, sacamos del centro cultural San Martín con la intención de matarnos. Pero no nos podrán matar, seguiremos luchando y vamos a seguir adelante con esta lucha popular en el tiempo. Estos jueces son de los que controlan y los jueces comunes. Seguramente para este fallo recibieron a la red de la policía. No nos vencerán. No nos vencerán. Primero felicitarlos a todos los que integraron la querella por la enorme pelea que dieron. Siempre sabemos que esta pelea la damos en condiciones de absoluta desigualdad. No dejan de indignarnos la impunidad. Me parece que lo que acaban de dar hoy es una señal para la metropolitana para que lo pueda seguir haciendo. Es una señal muy peligrosa. Y nada más que decirles que vi al mismo abogado defensor, Cerolini, que tuvo el cura Von Bernic. Es decir, cuando hubo que defender al cura Von Bernic y a los policías que eran la patota de Camp y que estaban en los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, estaba ese mismo abogado. Eso demuestra que es una defensa institucional y que la policía se la juega entera en estas causas porque ellos saben que lo van a volver a hacer. Se la jugaron entera y los jueces le dieron la impunidad que necesitaban. Nada más. Yo lo que quiero agregar, compañeros, quizás un poco sobreabundante, ya se dijo, pero es destacar cómo llegamos cuatro años después a este juicio. Hoy a la mañana me preguntaba un periodista cuáles eran nuestras expectativas. Yo decía que nuestras expectativas estaban absolutamente colmadas con haber logrado llegar al juicio y haber sostenido durante un mes y con todas en contra, con todos los cambios de fechas, de horarios, de días, de salas, una presencia constante de compañeros y compañeras que pusieron el lomo, que no nos dejaron solos y además destacar la articulación que pudimos desarrollar a lo largo de este tiempo y que esperemos que pueda seguir en el futuro porque causas como estas hay todos los días entre la Red Nacional de Medios Alternativos, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y Correpi y el conjunto de organizaciones que se sumaron para darnos una mano. Como decía Ismael, hoy los jueces dijeron dos o tres cosas que expuestas en la misma frase no tienen sentido. Si fue un hecho aislado, un abuso de armas, ¿por qué decirle al gobierno de la ciudad, tenés cuidado, no hagas lo mismo, no les des estas armas, explícale cómo las usan? Si todo lo que dijeron los testigos fue verdad, ¿por qué mandar a algunos a ser investigados por falso testimonio y a otros no? Lo que demuestra esta sentencia, más allá de que no conozcamos todavía los fundamentos, los podríamos redactar nosotros mismos por nuestra experiencia, es que de nuevo nos van a decir que fue un hecho aislado, que fue un loquito suelto, que fue una manzana podrida y no que fue liso, llano y directo ejercicio de la política represiva estatal. Y mucho menos puede sorprender este fallo hoy, en las circunstancias en las que estamos, cuando ayer escuchábamos en todos los medios del país al presidente Mauricio Macri amenazar a todos los jueces de la justicia laboral por una medida cautelar en favor de trabajadores despedidos por su pertenencia a una organización política. A partir de esa medida cautelar, se ordenó el juicio político al juez que la dictó y lanzó el presidente Macri una clara amenaza al conjunto del fuero laboral diciéndole no saquen más fallos a favor de los obreros, tienen que sacar fallos a favor de las empresas, de los capitalistas, del poder. ¿Cómo podemos imaginar que el mismo mensaje no esté llegando también al fuero criminal? Cuando tenemos la ciudad, los barrios, las provincias, todos los territorios invadidos uniformes de todos los colores y todos los días los jueces y las cámaras y la corte convalidan más y más facultades a las fuerzas de seguridad para controlar, para disciplinar a nuestros jóvenes y para amedrentar a los trabajadores organizados. Entonces, compañeros, nuestra conclusión es que esto, aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha porque sin organización no llegábamos hasta acá y sin lucha no llegábamos al juicio. Entonces, contra la represión, igual que contra el ajuste, seguimos oponiendo unidad, organización y más, mucha más lucha. ¡Gracias!